¿Qué más puedo pedir? No hay más que conseguir El dinero ya está Tengo cosas de más En mi casa mamá Me prepara el café Eso siempre hay Con sonrisas y amor Todo me lo trae ¿Qué más puedo pedir? Tengo tanto ya ¿Qué más puedo pedir? Tengo tanto ya Y quiero hablar Si tú no has visto A un hombre llorar A sí mismo me vas a encontrar A sí mismo me vas a encontrar Si nunca has visto A un hombre llorar Mírame Mírame Quiero hablar Quisiera dormir Envuelto en su amor Cerca de su amor Por una hora ¿Cuándo pasará? Ya no puedo más ¿Cuándo ya será? Mírame Por un rato Por un momento Dámela más ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Yo que te quiero A ti A ti Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!